Vente al altar de Jananzaya vemos danzar a la soltera más codiciada del Valle del Colta que representa a la ñusta, la princesa Mamatán Carayaxi aquella princesa collagua hoy personificada en sur de la encantadora regidora provincial y sigue la delegación de Jananzaya tu música brota alegre como tus aguas al ritmo del instante musical del Wipiti los jóvenes tomados de la cintura encienden sus corazones como la primera luz del alma música tan fe y belleza palpitan en las calles cristianas y la fruta de armas se repita hasta los apus protectores hoy se han puesto de pie el guardián Misty Kachami y Yupichu saludan ahora al pueblo de Acropa, la tierra bendita allí donde Tupajamaru José Gabriel Condorcanti durante su rebelión pasara una noche con una encantadora por el cuchillo y dejara allí y ahora tenemos a uno de los descendientes de Tupajamaru segundo y aquí está justamente con su alcalde sus regidores el pueblo de la fuente de Acropaña presente en esta gran celebración del Wipiti como patrimonio cultural y material de la igualdad desde la trinchera de Aujanaquita de Achomani de Pillon y Pata del mirador de Achomani y San Miguel han bajado las collaguas y los collaguas que la bendita tierra de Achomani para compartir y confundirse con nosotros en esta fiesta del Wipiti en Arexita la ciudad blanca y San Miguel han bajado la ciudad de Aujanaquita y suAN de acoso y su Ahí vemos, junto a las fronteras de Soma, la tierra bendita, a su alcalde, Freddy, el machuñiqui. A ver si puede descubrirse la montera para que lo puedan identificar y saquen la barata. Música A ver si puede descubrirse la montera para que lo puedan identificar y saquen la barata.